Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del desguace de automóviles más llamativo que está en Dubai y que esconde algún secreto y bueno, como sabemos una colega mía de YouTube llamada Supercar Blondis trasladó hasta Emiratos Árabes Unidos para descubrir estos cementerios de autos tan peculiares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hablar de la ciudad de Dubai es sinónimo de automóviles de lujo y de algunos de los deportivos y algunos de los autos deportivos más exclusivos de este mundo bueno, por lo que no es de extrañar que este tipo de ejemplares estén presentes hasta en un desguace bueno, ahí han ido a parar determinadas unidades cuya vida no fue la mejor, ya sea por abandono de sus dueños accidentes graves o falta de liquidez por parte de sus compradores bueno, como yo ya dije, una YouTuber, una colega YouTuber mía llamada Supercar Blondis se trasladó hasta Emiratos Árabes Unidos para descubrir uno de los cementerios de autos más llamativos del planeta compuesta por una serie de automóviles que cualquiera desearía tener en su garage aunque no en el estado que aquí están presentes se dice esto porque a lo largo del video se puede apreciar algunas unidades en un estado que son una lástima como por ejemplo un Mercedes AMG G63 de la anterior generación con la carrocería dañada o un CLA 250 con toda la parte lateral derecha destruida y los airbags a la vista y bueno, tampoco hay que olvidarse de un Rolls Royce Great afectado por la inundación y cuyo frontal presenta unos daños muy severos por algún tipo de colisiones y bueno, no obstante, los asientos parece que están en buen estado también aparece en el video un Lamborghini Huracán que ha estado una larga temporada detenido así como prueba la suciedad y barro de las llantas además de un Mercedes AMG GT que ha tenido también días mejores sin embargo no todos son malas noticias junto a los mismos deportivos destruidos existen otros en muy buenas condiciones y el mejor ejemplo se lo tiene en un Ferrari 612 Scaletti que incluso cuenta con un billete en perfecto estado escondido en uno de los parasoles lo mismo ocurre que con otro Mercedes AMG G63 pero de la actual generación con un interior impecable como recién salido de del concesionario y bueno, probablemente su dueño no cumplió con los pagos correspondientes y el auto terminó siendo embargado bueno, quizá la mejor oportunidad de compra sea un Ferrari California T de color blanco cuyo precio podría rondar los 35 mil euros, algo así como 33 millones de pesos chilenos y este y muchos ejemplares se subastan vía online y suponen una auténtica ganga para todo aquel que esté buscando un automóvil de altas prestaciones en el mercado segunda mano otras personas podrían optar por adquirir aquellas unidades declaradas en accidente y vender sus piezas por separado para obtener una buena suma de dinero y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao